¿Qué es esto? ¿Quién es usted? Yo soy Dios ¿Cómo? ¿Dios? ¿Y qué hace en mi casa? ¿Tú no has habido que yo estoy en todas partes? Coño, sí, pero yo creía que era como a nivel espiritual, ¿no? Mierda espiritual, tío. Lo que pasa es que me escondo. Lo que pasa es que nunca nadie me había pillado antes. Bueno, ya, sí. Lo siento. Una puta mierda. Bueno, mira, no pasa nada. Tú, si puedes cerrar los ojos y seguir con tu vida, y yo me escondo. Claro. Venga, sí, lo cierro. ¿Sí? Ok. Venga. Coño, ¿estás ahí? Te estoy viendo. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola! 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 No puedo más, tío. No, no puedo más, tío. No, fuera. Largo, tío. No te confundas. No, no me confundo. No puedo más. Que te vayas, tío. ¿Tú serías capaz de vivir en un mundo que yo no estuviera? Por supuesto. Te suena de algo copérnico. Darwin. Nietzsche. Largo. Te estás confundiendo. Y no me trates como si yo fuera un loser. Como si yo fuera... Ahí está la puerta. Largo. No jodas. ¿Hala? Te estás confundido. Te estás confundido. Te está confundido. Te está confundido. Tres.